¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuál es la problemática que más afecta a Colombia? Pues bien, yo se los voy a contar y a través del siguiente audiovisual ustedes van a conocer cuál es la problemática que más afecta a Colombia. Pero antes quiero darles un pequeño abrebocas indicándoles que en esta oportunidad realizamos un audiovisual en Puerto Boyacá, exactamente en el barrio 10 de enero, donde encontramos que la mayor problemática que se está viviendo en esta zona es precisamente la contaminación ambiental, un tema que ha afectado no solamente a Puerto Boyacá, en este caso al barrio 10 de enero, también ha afectado a un sinnúmero de departamentos, regiones, tanto del área urbana como rural. En el departamento de Caquetá, por ejemplo, la mayoría de fuentes hídricas están totalmente contaminadas. Por esa razón, queremos hacer la cordial invitación para que ustedes entren a nuestro enlace de YouTube, Facebook e Instagram para que visiten el siguiente audiovisual que a continuación les vamos a dar a conocer. Hola a todos, mi nombre es Karen Sierra, estudiante del curso de producción de medios y radio. Bueno, este proyecto audiovisual está conformado por mi persona y por mi compañera Mabel Carvajal. El tema que nosotros escogimos es el tema de la contaminación ambiental y el día de hoy nos encontramos en un sector, en un lugar de Puerto Boyacá, el barrio 10 de enero. La contaminación ambiental viene siendo una de las principales afectaciones que han tenido los habitantes del barrio 10 de enero, donde además ha sido imposible que la afectación sea tenida en cuenta por parte de los entes gubernamentales. Esta situación ha logrado además que, como consecuencia, los habitantes hayan presentado enfermedades respiratorias e infecciones por la cantidad de roedores. Podemos observar las aguas negras, estas aguas negras que durante mucho tiempo han causado en los habitantes de este lugar gran daño, niños afectados, niños que debemos correr por este lugar, pero que realmente no tienen un auxilio por parte de la administración municipal. Es poca la ayuda que ha venido en el lugar. Se puede evidenciar en este territorio una catástrofe que se llevó a cabo o que se presenció aproximadamente hace cinco días, donde aproximadamente 20 casas fueron devastadas por el fuego. Inclusive, familias quedaron sin nada. Aparte de la contaminación, aparte de las aguas negras, también perdieron todas sus pertenencias. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a los entes, a las personas encargadas, para que den solución prontamente a esa problemática que se evidencia en el barrio 10 de enero del territorio de Puerto Boyacá. Gracias.